Es decir, que el amor te encontré, que eres tú la mujer, que me hace infeliz No incurre el dolor, mi otra mitad, que es una adicción y yo quiero nada Viva la luna por ti, puedo sin nada por ti, para que me quite el daño, la que estoy sintiendo por ti Viva la luna por ti, siento de cosa por ti, no se me pasa el patrón, la que estoy sintiendo por ti Yo estoy sintiendo por ti, yo estoy sintiendo por ti Me estaba pisando, por la calle gritando, esto me estaba ganando, oh no Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mi, dime que puedes hacer la vida, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mi, dime que puedes hacer la vida, esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mi, dime que puedes hacer la vida, esto no me gusta No necesito por ti, yo sin ti, tú sin mi, dime que puedes hacer la vida, esto no me gusta ¡Vamos! Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, los padres Acércate a mi cuarta, los padres Vamos pegando como bailar Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, los padres Acércate a mi cuarta, los padres Vamos pegando como bailar El dorado, como un niño Me dieron a luz de esos males Yo te amo, mi identidad Es deshumano Si no sonrisa, pierdo la presión No me he cansado Se me ha enviado Se me ha enviado Se me ha enviado, se me ha enviado Yo te amo, yo te amo Yo te amo No es que esta morada Es tan bonita Tiene una cara de princesita Mi mandocito de carne y hueso Que se derrite Alarme un beso Independiente Lo creen los chicos Ella es valiente No sé si me explico Independiente Que me distrae Que me distrae Que me distrae Que me distrae Ay, 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 ay Si no te quisiera Tú podres cambiar Todo lo que siento Todo lo que me das Es algo que es beso Todo mi, ay, ay, ay Igual voy Ay, 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 ay Si no te quisiera Tú podres cambiar Todo lo que siento, todo lo que verás Es algo que es beso con mi Feliz Oe, oe, oe Bainame, bainame Oe, oe, oe Con nombre parece que me canto Oe, oe, oe Bien, si no puede ser Ven conmigo y canta otra vez Y al sufrir No hay que llorar La vida es una y es un carnaval Todo lo sé, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sofrer No hay que llorar La vida es una y es un carnaval Todo lo sé, todo pasará La vida es una y es un carnaval ¡Yeah! La vida es una y es un carnaval ¡Yeah! La vida es una y es un carnaval